Hola a todos, mi nombre es Kevin Navarro y bienvenidos a mi querido Smart. En este vídeo vamos a hablar sobre NVIDIA Image Scaling, una nueva tecnología que anunció NVIDIA en el pasado evento NVIDIA GTC. Actualmente existen varias tecnologías de diferentes compañías dedicadas a la optimización de videojuegos mediante el rescado de imagen, entre las cuales podemos encontrar NVIDIA DLSS, AMD FSR y ahora con las nuevas gráficas de Intel tendríamos Intel Chess. Que si queréis que hable de este último dejadmelo aquí abajo en los comentarios y haré un vídeo sobre él. Estas diferentes tecnologías tienen un mismo objetivo y funcionan de manera similar, aunque hay unas pequeñas diferencias entre ellas, como por ejemplo entre NVIDIA y AMD, ya que AMD es más libre digamos en cuanto a la compatibilidad con las tarjetas gráficas, ya que NVIDIA solamente funciona su DLSS con cierta gama de solamente sus gráficas NVIDIA, mientras que la tecnología de AMD, el FSR, que significa FidelityFX Super Resolution, ya funciona con todas sus gráficas de AMD, incluso con las de NVIDIA. Además que el DLSS de NVIDIA funciona con Inteligencia Artificial, mientras que el de AMD no, y aquí ya es donde entra NVIDIA con su Image Scaling para combatir contra AMD, en la que ya esta tecnología pues es más compatible con más gráficas, incluida la serie 10 de ellas, y más gráficas además de las de NVIDIA. Para que entendáis el origen de todo esto, vamos a explicar en qué consiste el rescalado de imagen. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un monitor 1080, por decir, y jugamos a algún juego, vamos a jugar a 1080, que es la resolución nativa y la más alta que permite el juego, para disfrutarlo más visualmente, que tenga mejores gráficos y verlo mejor y disfrutarlo. Esto conlleva que perdamos una cierta tasa de frames en los que perdamos rendimiento, perdamos fluidez en el videojuego, eso en el caso de que no tengamos un equipo muy potente, y por lo tanto pues que lo veamos visualmente muy guay, muy atractivo, pero que nos vaya mal. Y es que como ya sabéis, la resolución es uno de los tres elementos gráficos que más recursos consumen nuestros videojuegos. Como solución, habría que bajar esa resolución de 1080 a 720, por ejemplo, por lo que perderíamos calidad en el videojuego a cambio de una cierta tasa de frames que ganaríamos, no sé cuánto, no sé qué porcentaje, depende del equipo, pero bueno, que nos ayudaría a aumentar el rendimiento de este, y ya lo habéis visto en las optimizaciones extremas de videojuegos que he traído en el canal, cuya lista de reproducción tenéis ahí arriba, que tenéis ahí varios videojuegos optimizados a tope. Pero, como os digo, esto haría que perdiésemos cierta calidad de imagen en el videojuego, cosa que, pues, no nos gustaría mucho, porque los videojuegos son eso. Es un equilibrio de gráficos y rendimiento, como yo siempre os suelo decir. Un videojuego es para disfrutarlo visualmente, que cada vez van a mejor, obviamente, para que lo veamos mucho mejor, lo disfrutemos visualmente y de todo, pero además también buscamos que funcione lo mejor posible en nuestros equipos. Y aquí entran las tecnologías de remuestreo de imágenes. Lo que logran estas tecnologías es que nosotros pongamos un videojuego en 720, pero esta tecnología lo puede reescalar a 1080 sin que perdamos tanta calidad de imagen. Esto resultaría en un videojuego que no perdería tanta calidad de bajar de 1080 a 720, gracias a esta tecnología que lo reescalaría a 1080, aunque sí que perdería un poquito, pero ya sería muy poco. Y además que aumentásemos el rendimiento del videojuego, ya que, pues, haría como si fuese un 1080 falso, pero jugaríamos en 720 y así, pues, aumentar la tasa de frames. En resumidas cuentas, para que me entendáis si no lo habéis pillado, es como si nosotros cogemos el juego, lo bajamos a 720 o la calidad que sea, la resolución que sea, y como aumentar luego falsamente esa resolución a la que queramos, ya sea 720, ya sea 1080, a la que queramos, para que no perdiésemos tanta calidad, pero que aumentase la tasa de frames aún así. El DLSS, por ejemplo, como os he dicho anteriormente, utiliza la inteligencia artificial para realizar esto, mientras que el de AMD e Intel ahora, no. Esto conlleva una serie de ventajas y desventajas, pero bueno, aquí es donde viene Image Scaling. Es como una derivación del DLSS, pero que no utiliza inteligencia artificial como respuesta de Nvidia, AMD e Intel para que sea la tecnología predominante de remuestreo de imágenes y que sea la más utilizada. Esta tecnología es mucho mejor, ya que es mucho más compatible con las gráficas del mercado y no solamente con las de Nvidia, según ha dicho la propia compañía, ya que sería también compatible con las gráficas de las demás marcas, contando AMD e Intel. Aunque por el momento no ha especificado en qué gráficas, entendamos en principio que lo es con todas, pero bueno, digámoslo entre comillas. Obviamente el Image Scaling es peor que el DLSS, ya que este utiliza inteligencia artificial, que nada puede mejorarlo a esto, o sea, esto está en constante mejora y esto no lo tiene, por lo tanto, obviamente será peor. Pero bueno, al menos ya tendríamos una tecnología para optimizar un poco más nuestros videojuegos utilizando nuestra gráfica sin importar cuál, en principio es compatible con la serie 10, de ahí para abajo no estoy seguro, habría que probarlo, pero por suerte esta tecnología ya está lanzada mediante la actualización de noviembre de Nvidia que está disponible en Game Ready. Así que mirad ahora mismo si os ha llegado esa actualización y fijaos en el panel de control de Nvidia si tenéis la opción, es muy fácil de activar, os voy a enseñar cómo. Pero antes, suscríbete ahí abajo. Por cierto, estoy regalando mi guía de optimización definitiva para PC en mi Instagram, eh. Por este Black Friday, pues he decidido regalarla, así que corre ahí y dale a like al post y sigue todas las instrucciones que es súper fácil. Fijaos, como vemos aquí, yo ya tengo instalada la última versión en la que ya incluyen el Image Scaling, que es esta de aquí, la última fecha, que es la del 16 de noviembre. A partir de esta es en la que ya incluyen esta función. Y para trabajar con ella, para activarla o desactivarla, vamos a ir al escritorio, al panel de control de Nvidia y una vez que se abra, vamos a ir a la segunda opción llamada Controlar la configuración 3D. Aquí, en esta enorme lista, nos vamos a la primera opción y aquí ya tenemos escalado de imagen en castellano Image Scaling. Desplegamos la lista y activamos la función. Aquí vemos como una especie de regla en la que vamos a ir variando el porcentaje del escalado y la nitidez que queremos que realice el videojuego. ¿Cómo podemos saber qué porcentaje deberíamos aplicar al juego? Porque yo no tengo ni idea, Kevin. O sea, yo tengo una resolución en mi monitor, en el juego tengo otra, pero ¿cómo quiero que se escale bien? No sé qué porcentaje poner. Tranquilos, para eso nuestra amiga Nvidia ha puesto esta tabla que os dejo aquí en la pantalla para que nos vayamos guiando de cara al escalador de cada videojuego. Si, por ejemplo, tenemos un monitor en 1080 y nuestro videojuego lo tenemos en resolución HD 720, tendríamos que poner un 67%. Por ejemplo, aquí, pues mira, justo estaba más o menos ahí cerca. Aquí es para escalar el juego que está en HD a Full HD. Que tenemos un monitor Quad HD, que es 1440, perdón, pues tendríamos que ponerlo en 50%. Que tenemos un monitor 4K y tenemos el videojuego en 1080, lo dejamos aquí en 50% o vamos a ir variando. Dependiendo de la resolución que tenga nuestro monitor y la resolución que pongamos a nuestro juego, tendríamos que poner un porcentaje u otro, dependiendo de la cantidad que queremos que se escale, ¿no? Y luego, como vemos aquí abajo, hay una casilla para activar el indicador de superposición. Al activar esto, se nos pondrá aquí en la esquina superior izquierda una etiqueta, digamos, llamada NIS, N-I-S, en la cual nos va a ir indicando si la herramienta está escalando y mejorando a su vez el videojuego o no. En caso de que esta etiqueta aparezca en verde en nuestra pantalla, significa que está realizando tanto el escalado de la imagen como la mejora de la nitidez del videojuego. Si solamente aparece en azul, es que no está realizando ningún tipo de escalado, sino que solamente se está centrando en mejorar la nitidez de este. Porque sí, se pueden mejorar ambas cosas por separado, pero bueno, ese ya es otro tema. Esta es una configuración general para todos los videojuegos por igual en nuestro ordenador. Que queremos solamente que se aplique a un solo videojuego, por ejemplo, en mi caso, pues si nos vamos a la configuración del programa, bueno, primero activamos esto, lo dejamos así, nos vamos a configuración del programa y en mi caso, pues por ejemplo, voy a seleccionar un juego al azar random que veo aquí, como por ejemplo, el PC Building Simulator. Este videojuego solamente quiero que tenga una cierta configuración distinta al resto, por ejemplo, quiero que se le aplique a un 75%, por decir, me voy a escalado de imagen, despliego esto y le pongo ahí el 75% tal y como quiero. Le pongo ahí, lo dejo en 75% y ya solamente se aplicaría ese porcentaje al videojuego en concreto. Para el resto, ya se aplicaría el porcentaje que hemos aplicado aquí de el 50%. Eso sería todo. Espero que os haya gustado mucho este video, que os haya ayudado. También, si es así, dadle un fuerte like ahí abajo. Si tenéis cualquier duda, como siempre, dejádmela aquí abajo en los comentarios y ahora haz clic aquí para suscribirte al canal porque seguramente aún no lo estás y yo estoy esperando ya cada segundo que pasa que te suscribas. Es que no sé qué estás haciendo que no te estás suscribiendo. Pero espérate, porque luego de hacer eso, vas a hacer clic aquí para ver un video que aún no has visto y te aseguro que te va a encantar, te va a flipar, te va a ayudar como ningún otro. Dicho esto, me despido. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!